Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 36 minutos, los conversábamos más temprano a propósito de que el gobierno anunció una querella por los ataques incendiarios que se registraron en Cañete, eso fue en la región del Bio Bio, en la noche del lunes un grupo de sujetos quemó inmuebles, vehículos, el hijo y el hijo del dueño de un predio también resultó herido con perdigones. Vamos a conversar sobre la situación que se vive en esa zona con el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro. ¿Cómo está, delegado? Muy buenos días. Buen día, Fresia, un placer estar conversando con ustedes. Igualmente. Bueno, primero, delegado, preguntarle por esta acción judicial del gobierno. ¿Ustedes quedan conformes cuando el gobierno anuncia este tipo de querella por los ataques que ocurrieron en esa zona? ¿Es suficiente, cree usted? Se requieren muchas cosas. Evidentemente la querella es una parte fundamental para ir aumentando al interior del Ministerio Público lo que es la gran tarea de resolver la situación que se vive en la provincia de Arauco y que va acompañada de otras herramientas que se están desarrollando por parte del gobierno. Ahora, eso tiene que ver también con la persecución penal, que era una de las materias también que se han abordado de parte de las autoridades del gobierno central. ¿Va enfocado por ahí en este tipo de hechos, sobre todo cuando se realizan de manera simultánea y con tanta violencia y destrucción por lo demás? Bueno, por eso es que aquí se está trabajando fuertemente. Se constituyó en la región el Consejo contra el Crimen Organizado, además un equipo técnico que está desarrollando un plan que permite efectivamente enfrentar de manera mucho más conjunta entre el Estado, digamos, de manera participativa, todos los actores que de una u otra manera tenemos algo que ver para ayudar a resolver este problema del Cono Sur. Y allí se está trabajando fuertemente y tiene que ver con implementación de políticas para la fiscalía, que tiene que ver con la acumulación de pruebas, se está trabajando con impuestos internos para efectivamente hacer persecución sobre el robo de la madera, se está trabajando fuertemente con el fortalecimiento de las policías, de la inteligencia, de los equipamientos, de los instrumentos, etcétera, que permita atacarnos de manera conjunta a mayor velocidad, con más fuerza y con mayor acumulación de pruebas, de tal manera que esa acumulación de pruebas le permita al Ministerio Público cuando nos detengamos y pase, digamos, lo cierto, a la justicia, a los tribunales, podamos efectivamente dejarlo donde tienen que estar los delincuentes dentro, digamos, de la cárcel. Ahora, ¿ayuda a tener ya las personas que se han adjudicado estos hechos que entiendo ocurrieron en las últimas horas precisamente? Bueno, siempre que uno hace la mirada en el territorio donde se producen hechos, lo que indaga son varios factores, junto con la policía y la fiscalía, que tiene que ver, no sé si hay alguna autoría que se adjudique el evento, porque aquí ocurren hechos que son a veces distintos, digamos, ¿no? Algunos son atentados, lamentablemente en algunas oportunidades lo que tenemos son disparidades y dificultades de relación al interior de algún territorio, y por tanto se producen hechos también al interior, digamos, ¿no? Que tienen que ver más con lo que nosotros llamamos violencia rural. Son distintos episodios y por lo tanto lo que hacemos nosotros es rápidamente investigar si hay una adjudicación, si lo que ocurrió fue tu otra causa y de tal manera de tipificar muy bien exactamente lo que ocurrió en el lugar. En este caso, evidentemente, el atentado se lo adjudicó una agrupación, ¿no?, que señaló, digamos, en torno a la quema, que lo que ocurre siempre es que los afectados, que son realmente las víctimas, que son personas que son emprendedoras, que han trabajado años, en este caso son familias que llevaban más de 50 años en ese lugar, en ese espacio, y que han convivido al interior de los territorios con comunidades. Por lo tanto, ellos viven al lado de comunidades y las comunidades solidarizaron, se acercaron a su vecino, lo que indica, digamos, que estos grupos efectivamente siguen representando la nada misma desde el punto de vista de intentar a juicio nuestro representar una causa que va por otro camino, que es el diálogo. Claro, ¿ustedes tienen, han tenido más información de las personas afectadas a la delegación provincial, me refiero, incluso con la persona que resultó herida después de estos hechos, delegado? Bueno, nosotros tenemos la tarea que nos ha señalado el presidente, la ministra del Interior, y en particular también aquí nuestra delegada regional, Daniel Adrenes, en el cual cuando ocurre un episodio nosotros estamos en el territorio, en el momento en que están ocurriendo los hechos, hacemos todo lo posible por llegar en el momento que están ocurriendo, llegar con la policía, coordinar, digamos, ¿no es cierto?, que vaya efectuándose rápidamente el acercamiento al lugar de los hechos, acompañamos posteriormente a las familias que han sido afectadas, estamos con ellos, en el caso de lo que ocurrió ese día, ¿no?, nosotros estuvimos también en el hospital, acompañando a la persona que estaba herida, estuvimos preocupados de las familias que, el vehículo que también había impactado, producto de las barricadas, y en el día de ayer la delegada regional, Daniel Adrenes, vino a Cañete, y se reunió con las familias que fueron afectadas, y esa es una tarea de acompañamiento permanente que el presidente y la ministra del Interior no se han encomendado a la delegada regional, y en mi caso como delegado provincial. Delegado, para analizar cada dos semanas prácticamente este estado de excepción con estos hechos, ¿qué está fallando para determinar quizás medidas que sean muchísimo más permanentes, no excepcionales, como es el estado de excepción ahí en la macro zona sur? Bueno, se está reponiendo el tema de lo que el presidente había señalado, el tema de la vigilancia de la infraestructura crítica, es un tema que se ha puesto nuevamente en la mesa del Parlamento, y esperamos, digamos, que sea ahora considerado de manera distinta y sea aprobado para efectivamente tener estado de más tiempo, de mayor permanencia, en un territorio que nos permita también a nosotros, en las coordinaciones que hacemos con Carabineros, y en este caso con las Fuerzas Armadas, en particular en la Policía de Arauco, con la Armada, en esas coordinaciones establecer planes, digamos, más concretos de mayor tiempo, y por lo tanto eso nos ayudaría. Pero de todas maneras el estado de excepción nos ha permitido establecer una baja, fundamentalmente en lo que es los eventos que teníamos en la carretera. Recordemos que una de las mayores noticias que teníamos eran los asaltos de vehículos, robos de vehículos en la carretera P72S, que es la que une Cañete con Tirúa, o en la ruta Cañete con Turmo, que es la P60R, donde teníamos episodios de ese tipo, hoy día prácticamente hemos tenido en la ruta cero problemas, cero asaltos, cero robo de vehículos, y por lo tanto uno también tiene que ver ese indicador, que desde el punto de vista de lo que está operándose con el estado de excepción, ayuda mucho a eso. Ahora, las dificultades las vamos a seguir teniendo, eventos lamentablemente es lo más probable que vamos a seguir teniendo, producto de estos grupos que se movilizan en un territorio que es muy amplio, y que no es fácil, ¿no es cierto?, custodiar totalmente. Eso le quería preguntar, si esto sería necesario extenderlo a la región de Los Ríos, precisamente para que no se siguiera extendiendo a esta zona, más allá de las medidas que se anunció en su momento, porque en la provincia de Arauco, claro, si bien no es de la región de la Araucanía, empezó a extenderse un poco más, sabemos desde un tiempo a esta parte, con este tipo de hechos. ¿Sería necesario extenderlos al sur, cree usted? Es una decisión que no me compete a mí, y es una decisión que toma la ministra de Interior junto con el presidente, y por lo tanto me acojo, digamos, a la decisión que tiene respecto a mi territorio. Bien. Delegado, muchas gracias por hablar con CNN esta mañana. Gracias a ti, Frecia, un abrazo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.